En convivencia e intercambio de experiencias y con la clásica partida de pastel, ediles emanados del Partido Acción Nacional y líderes del Comité Estatal celebraron junto con simpatizantes y militantes de los distritos de Huatuzco, Córdoba, Orizaba y Zongolica, el 77 aniversario de la fundación de dicho partido político sobre este evento. El presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Mancha Alarcón, quien encabezó el evento, celebró además el triunfo del pasado 7 de junio, en donde por primera vez el PAN, con la ayuda del PRD, ganó la gubernatura de Veracruz. En este tenor, dijo que el PAN retoma fuerza y seguramente obtendrá la mayoría de alcaldías para las elecciones del 2017, lo cual le dará aún más fuerza y posibilidad de regresar a la presidencia de la República para el 2018. Por su parte, el secretario general, Carlos Valenzuela González, dijo reconocer los negativos resultados obtenidos en los distritos de Camerino, Zeta Mendoza, Orizaba y Córdoba durante la pasada elección. Sin embargo, apuntó que se debió al monstruoso despilfarador de recursos al que se enfrentaron. La ciudad de Mendoza, Orizaba y Córdoba, tuvimos un resultado despavorable. Siempre hemos remado contra corriente. Siempre hemos aguantado los embates de violencia. Y aquí estamos en la selección nacional. Y yo les pediría que se fijen bien en la mesa que tenemos en este momento a mis espaldas. Son liderazgos que siempre han estado en el partido, combatiendo, lucharon por un ideal, más allá del gobierno, más allá del poder. Lucharon por el cambio, lucharon por la alternancia. Nosotros, amigas y amigos, no podemos confiarnos con el resultado que tuvimos en esta elección. Dijo que para los próximos procesos electorales, el PAN no deberá confiar en los resultados obtenidos el pasado 7 de junio, sino que deberá trabajar realmente en favor de la sociedad. Cabe hacer mención que a este evento se presentaron, además, líderes naturales como los alcaldes de Mixta Altamirano, María Angélica Méndez Margarito, de Atlahuilco, Pedro Colobo, Tlaxcala, de Nogales, Antonio Bonilla Riega, así como los diputados electos por los distritos de Huatuzco y Zongalica, Hugo González y Dulce María García López, respectivamente.